...denunció a Juan D'Artes de haberla violado durante una gira teatral en Nicaragua cuando ella tenía apenas 16 años, hace cuatro años de esto, y en un juicio que tuvo un montón de dilaciones y un montón de intentos de ser frenado justamente por el propio Juan D'Artes. Bueno, finalmente hoy el actor refugiado en Brasil, su país de origen, recordemos, hablamos de Juan Pacífico D'Abul, ese es el nombre ante el cual hoy se presentó ante la justicia, ese es el nombre con el cual hoy se presentó ante la justicia, cuatro años después de haber sido denunciado, habló, habló claro, declaró a medias podríamos decirlo porque no aceptó preguntas de parte de la acusación ni tampoco de la fiscalía ni tampoco del juez, solamente contestó preguntas de parte de su defensa y presentó un escrito. No trascendieron demasiados detalles de en qué consistió exactamente porque hay un secreto sumario, secreto de vigilia, le dicen, de sigilo, perdón, es como le dicen en Brasil, pero según comentó el abogado de Telma Fardín, que estuvo hoy presenciando vía web en la unidad fiscal especializada en violencia de género, apoyada por actrices argentinas, estuvo ella allí siguiendo, el abogado dejó trascender que lo que hizo D'Artes fue negar todos los hechos. En diciembre podría haber sentencia.